Ponte bikini, Philly Play, pa' que me tire un estricti. Dale, apájame las luces, mami, pa' que muelle pa' mí. Ese uni está perfecto, quédate un mes de suscribir. El tipo acá está pa' lo comer, mi ma' Fernando Tati. Siente. Dale, báilame, que el tipo comerte completa. Siente. Dale, don gandé, que te siento un poco contenta. Tu diva, soy yo, que si te tengo la receta. Que el party no son tres, pues la isco de gas. Ponte bikini, Philly Play, pa' que me tire un estricti. De la mami, las luces, mami, pa' que muelle pa' mí. Ese uni está perfecto, quédame suscribir. El tipo acá está pa' lo comer, mi ma' Fernando Tati. Sí. Dale, báilame, que el tipo comerte completa. Oh, oh, oh. Dale, don gandé, que te siento un poco concreta. Oh, oh, oh. Tu diva, soy yo, que si te tengo la receta. Siente. Que el party no son tres, pues la isco de gas. Oh, 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 oh. No es verdad, mika, divin', que esta noche ma' mi joe es por ti. A mí no me gusta, a mí me encanta, a ti. Dale, báilame, que ese tipo comerte completa. Tan lento, grande, que se te siente un poco con queda Tú dimos, soy yo, que si te tengo la receta Que pare, no son tres, pues la hijo tenga Pauta, ah, está linda, completa Se hizo completa, le hice la romper La rompe, hijo tenga Tante, 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 tante Puede que te 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 Pueden que te iré la cajera Que te vi de café, dale, báilame Que te iba a comerte completa Dale, trócate, te siento un poco con queda Tú dimos, soy yo, que si te tengo la receta Que pare, no son tres, pues la hijo tenga El cans, el electrónico Andamos final, andamos fun, nico Que ando confucho de todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Y hay talento, por cierto